El nombre de este remate se llama Pasión Criollo. Pasión porque mi vida es una pasión. Ese amor por el caballo criollo es tan grande y tan profundo y tan sagaz que se va metiendo en el alma de uno sin uno darse cuenta. Cuando uno se da cuenta de eso, uno está profundamente embriagado. Eso que la embriaguez, como el vino, como sabemos que hay caballo de Sauvignon, hay taná, hay esto. Esta embriaguez se llama Criollo, caballo criollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!